Vamos de inmediato con las notas. El Club de Adultos Mayores de la Ciudad de Castro, en la capital de la provincia de Chiloé, sostuvo una provechosa reunión con el diputado por esta zona, Alejandro Santana, con la finalidad de debatir acerca de una serie de temas de relevancia para las personas de la tercera edad. Potenciar el proceso de envejecimiento de los vecinos de la capital provincial de manera positiva en todos sus aspectos fue uno de los objetivos que tuvo la reunión entre los Clubes de Adultos Mayores de la Ciudad de Castro con el diputado por las provincias de Chiloé y Palena, Alejandro Santana. La idea, indicó el parlamentario, es poder realizar un trabajo en equipo que beneficie la vejez de estos vecinos chilotes. Esta actividad ya la hemos hecho en otras comunas de la provincia, la vamos a seguir haciendo y yo les he dicho, creo que ellos pueden colaborar de muy buena forma para poder mejorar este ambiente que existe hoy día en nuestro país de desconfianza y que yo creo que ellos pueden hacer una gran labor para tratar de revertir este pueblo. Así que agradecido, agradecido por la presencia, la verdad que fue un diálogo muy menos, muy franco, muy abierto y principalmente muy humano. Así que muy feliz y contento por eso. La actividad fue altamente valorada por los dirigentes de los Clubes de Adultos Mayores de la capital provincial, dado que pudieron aclarar sus dudas referentes a una serie de temáticas que los atañen. Él nos ofreció una actividad masiva para el mes de octubre, que es el mes del adulto mayor, para que podamos participar todos los adultos mayores, ojalá que los que están organizados, los que no estén organizados para celebrar como se merece y eso nos hizo un ofrecimiento. Nosotros lo vamos a ver en las reuniones de la Unión Comunal y ahí vamos a poner la fecha y agradecido por el tejido. Ojalá que todos los diputados o senadores dijera que son elegidos por nosotros, que se preocuparan así. Yo lo encuentro muy bueno. ¿De qué conversaron con el diputado? Cuéntenos. Bueno, conversamos con el adulto mayor, que nosotros tenemos harta garantía para hacer algo y que ellos, de parte de él por lo menos, que no iban a ayudar. De este modo, ambas partes sacaron saldos positivos de lo que fue esta actividad, donde se abordaron diversas temáticas, además de la planificación de las actividades del segundo semestre, fundamentalmente para el mes de octubre, cuando se celebre el Día del Adulto Mayor.